Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, lunes, qué bárbaro, qué rápido se nos fue el fin de semana, yo no sé ustedes, pero fue como agua entre las manos, apenas me estaba preparando para el fin de semana y se fue rapidísimo, qué rico que pueda estar con nosotros de nuevo, y mire, nada más, yo haciendo lo propio aquí, compartiendo el link y pidiéndole a usted que haga lo mismo, que nos ayude a compartir este link para que más personas se puedan unir a nuestra conversación, porque tenemos un programa más que interesante el día de hoy que queremos compartir con ustedes para que más y más personas se puedan unir y beneficiar de nuestro periodismo con propósito. Mil gracias por ese cariño de siempre, por tantas bendiciones que nos mandan constantemente a través de los medios sociales, por el apoyo que le han dado a esta nuestra pasión de informar, educar y empoderar a nuestra comunidad, por hacerse parte de ella y sobre todo por creer en nuestro periodismo con propósito. Y para iniciar el día muy bien, ¿qué mejor manera que con flores? Miren nada más qué hermosas flores nos ha enviado Thompson Flowers Shop. Yo le voy a invitar a que le dé una llamadita a Erika Lara que está esperando su llamada en este momento, una empresaria local hispana que está dejando huella en todo lo que hace por el servicio que le da a sus clientes. Así que yo le voy a invitar a que le llame al 623-932-0531. Es el número para que llame directamente a Thompson Flowers Shop. Está apareciendo en pantalla y de esa manera usted puede hacerle el día especial ese ser querido. Recuerde que no tiene que esperar a que sea un cumpleaños, un aniversario para recordarle ese ser querido, lo importante que es para usted. Le mandamos un saludito muy especial de esta manera, Elizabeth Guillén que ya está con nosotros, Graciela Gutiérrez desde Denver, Colorado, que no nos falla. Bendiciones para usted, un fuerte abrazo. Y recuerde mi gente que hoy es lunes de acá entre nos en punto de las 9 de la noche, les voy a estar esperando con una invitada especial y un tema súper interesante que yo estoy segura que va a cambiar la vida de muchas personas. En punto de las 9 de la noche aquí mismo en Maris Ravago Productions, tendremos acá entre nos, lo voy a estar esperando y también le mandamos saludos a Lorena Matancillas que ya se está haciendo presente el día de hoy. Vamos a iniciar hoy hablando sobre una pareja de empresarios que qué bárbaro, se me hace agua la boca porque me tocó saborear sus delicias. Vamos a darle la bienvenida primeramente a Marta y a Cameron Everett. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. De Venezuela y de... Iowa. Iowa. Y platíquenme un poquito qué es esto de Arepa Soundtrack. Suena como una producción discográfica pero no es así. Sí, mi esposo dice que música, comida y bebida van juntas y como él ama la música, Soundtracks es parte del nombre. Bueno, nada más la música pero también le gusta todo lo que es la comida y las mujeres latinas por lo que estoy viendo. Felicidades, están de luna de mía, le están celebrando su primer año de casados, pero qué mejor manera de hacerlo Marta que con comida. Nosotros los latinos, lo que es música y comida, ahí estamos, ¿verdad? Yo tuve el honor en un evento recientemente de saborear sus delicias, riquísimas, se me hace agua la boca la que tenía queso y beef y bueno, es que probé de todas, unas salsas deliciosas, comida típica venezolana. Es una comida típica venezolana, sí. Nosotros, bueno, en Venezuela es el desayuno y la cena prácticamente de todos los venezolanos. Es algo que tienen muchos años, es una comida gluten free, es 100% maíz blanco. Las arepas son para los venezolanos, aunque tenemos una disputa con los colombianos. Ahí va a decir yo, espérame tantito. Sí, tenemos una disputa con los colombianos. La arepa es venezolana, la arepa es colombiana, como venezolana, digo que la arepa es venezolana. Venezolana. Bueno, pero si somos, dime si son directos nosotros, podemos saborear, disfrutar de estas ricas, ahora sí que delicias de la cocina venezolana. Háblame un poquito, ¿qué es una arepa para aquellas personas que nunca la han probado? Arepa es maíz blanco cocido. Este maíz se mezcla con agua y un poquito de sal y se hacen tortillas. Como tortillas de maíz que conocemos los mexicanos, muy similares. Se pueden hacer fritas, asadas, horneadas. Cuando están, una vez que están listas, el relleno ya queda a criterio de la persona que se lo va a comer. Yo las he probado con carne molida, con pollo, con beef. ¿Y cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu favorita? Casey Jones, it is a Iowa corn fed black angus and cheddar cheese and an arepa. ¡Ay, qué rico! Que es carne de res con queso dentro de una arepa. Deliciosa. Deliciosa. ¿Y qué puede esperar nuestra gente de este nuevo negocio aquí en el valle? Porque sé que no solamente nosotros que vamos a eventos frecuentemente vamos a poder saborearlo. ¿Dónde se van a encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Hay eventos especiales que hacen? ¿En fiestas? ¿Cómo funciona? Sí. En este caso, en la Foodtron, nosotros vamos a diferentes lugares. En la página web siempre estamos publicando cuál es el punto de ubicación. Como son móviles, nunca tenemos un lugar seguro. Y ahora siempre hay sorpresa en qué área van a estar. Que bien, lo mantienen interesante. Eso me gusta. Sí, sí. Como es móvil, siempre estamos, vamos a eventos, dependiendo del lugar, vamos a eventos, vamos a cervecerías, estamos en empresas. Inclusive en algunas calles están localizadas en la Foodtron, nosotros tratamos de estar allí. También, me parece muy interesante. Ok, Erenau, ¿cómo llegaste con esta idea de poner música y comida juntos para la comunidad latina y también para llegar a otras etnicidades para que puedan conocer las arepas y el sabor de Venezuela? Sé que tienes una razón, una muy poderosa razón, para celebrar este tipo de comida, pero ¿cómo llegaste a hacerlo un business? Bueno, Marta, cuando estamos en el dating, me hicieron una arepas. No he oído de ellas. 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 Y entonces, un mes después, después de comer el Casey Jones, el Black Angus and Cheddar, estaba escuchando el Grateful Dead Network en Sirius Satellite. Y estaba en el camino y la canción Casey Jones came on. Y así, esto es. Y yo me dijeron de esa arepa. ¿Por qué me dijeron de esa arepa? Y escuché a esta música. Y entonces, la luz se cayó. Y yo pensé, bueno, la música va con la comida. Jugamos música cuando cocimos. Mi familia en dos restaurantes mexicanos. Empecé a trabajar allí cuando era 12. Siempre hay música, todo el tiempo. ¿Crees que hablaría español? ¡Sí! Y nos dice, para ser un poco corta la historia, que él nunca había probado las arepas. Él no puede comer gluten. Entonces, en ese entonces, su novia, ahora esposa, le hizo una arepa con carne de res. Y cuando iba manejando, escuchó esta canción de Casey Jones y dice, ¿sabes qué? Siempre la comida va de acuerdo, de la mano, con la música. Entonces, le llamó la atención. Su familia, desde una edad muy temprana, empezó a trabajar en los restaurantes de su familia. Entonces, hizo sentido lanzar este tipo de negocio. Marta, ¿cómo les ha ayudado? ¿Qué apoyo han recibido ustedes de la Cámara de Comercio Hispana a lanzar su negocio? ¡Oh! La Cámara de Comercio ha estado con nosotros desde el primer momento en que llegamos aquí, hace cuatro meses. ¡Perfecto! La Cámara de Comercio nos soporta muchísimo. En cada evento que podemos ubicarnos, están haciendo los contactos. Siempre estamos apoyándoles. ¡Sí, siempre! Me encanta escuchar eso, porque usted también, si es un pequeño empresario, yo le voy a animar a que se comunique directamente al número que está apareciendo en pantalla. Y, por supuesto, de esta forma, usted pueda unirse a la larga lista de empresarios que están ahora sí que sobresaliendo, que están teniendo éxito, gracias al apoyo de los recursos que ofrece la Cámara de Comercio Hispana. Y pueden tener una historia como la de nuestros invitados el día de hoy que vienen a celebrar. Rapidito, yo quiero saludar muy especialmente a María Osa, que ya nos compartió el link. ¡Colombiana hermosa! A ver, usted es colombiana. ¿La arepa es de Venezuela o es de Colombia? Vamos a poner a que arma la cosa por aquí. Tenemos también a Estela Soto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Dice, yo nunca he comido una arepa. Es como las gorditas, algo similar a las gorditas mexicanas. Sí. Totalmente de acuerdo con usted. Don Tavo Sastre, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Y María dice, Mari, tus invitados, un gran equipo de trabajo. Feliz inicio de semana para todos. José Muñoz también está con nosotros. Tenemos a Brema Mantancillas y Brenda también se une a nuestra conversación. Voy a pedirles que sigan compartiendo el link, que se sigan uniendo a nuestra conversación para que de esa manera podamos llegar a más y más personas quienes de alguna forma estarán uniéndose a nuestra conversación. ¿Cuál es tu visión para este nuevo negocio? Recién llegados a Arizona con cuatro meses de lanzar tu negocio. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde te gustaría ver Arepa Soundtrack? En todo el país. En todo el país. Me encanta. Hay que pensar en grande. Sí, para este año, bueno, estamos tratando de luchar para conseguir nuestro restaurante. Un restaurante, una ubicación ya fija. Sí, una ubicación ya fija. Y para aquella gente que se le está haciendo a la boca igual que a mí. Mi única queja es cuando vienen a hablar de restaurante y no me traen nada para degustar y yo poderles decir si está bien rico. Le faltó que nos trajeran las arepitas aquí para mostrar. ¿Dónde pueden encontrarlos? Por ejemplo, un fin de semana, ¿dónde se encuentra Arepa Soundtrack? Para que la gente vaya y deguste. Como la gente que dice que nunca ha probado una arepa, sería muy buena oportunidad para hacerlo. Sí. ¿Dónde pueden encontrarlos? Sí, vamos a estar en varias localidades, comenzando pronto. Estamos en el día de Cincinnati Reds en San Patrick's Day, 7 am. El domingo, el día de San Patricio. Van a estar en el juego de Béisbol. Absolutely. Y luego, hay un nuevo D-Bat Avondale Ribbon Cutting. Va a ser Mar 15. También. Y eso va a ser en Avondale D-Bat. Tienen 16 indoor batting cages. Es going to be awesome. Y, uh, we're doing a baseball theme. We've got all these, like, we changed the name from Casey Jones to, like, Home Run, or whatever. Oh, perfecto. We have a menu for that. And so, um, we've done Harry Potter themes. We've done all kinds of stuff for parties, things like that. Bueno, mira qué interesante lo que nos está diciendo en este momento Cameron, es que ellos hacen, eh, temas, por ejemplo, para las fiestas. Si tienen alguna fiesta especial, algún evento especial, ellos pueden cambiar los nombres de las arepas, de acuerdo al tema del evento. Por ejemplo, si le va a hacer una fiesta de cumpleaños a su niño, va a hacer todo de Harry Potter, que ya lo han hecho, ellos pueden hacer, eh, alguna, eh, platillo favorito o especial para ese día y con nombres también para que la gente se identifique. Son muchos los eventos, Marta, donde van a estar presentes. ¿Cuál es el website donde se pueden ir o tu página de Instagram para que la gente los pueda seguir y pueda conocer dónde se encuentran? Arepasoundtracks.com Así sencillito. Arepasoundtracks.com Ahí va a encontrar las ubicaciones para que usted sepa a dónde ir. Perfecto. Gracias. Pues creo que ahí está la oportunidad para que lo hagan y también si a usted le interesaría contratarlos, conocer más de su trabajo, deleitar su paladar con esas ricas arepas, yo ya lo hice y estaban sabrosas. Gracias. Así que gracias por esa oportunidad. Puede comunicarse directamente al 256-801-3710. El número que aparece en pantalla es el 256-801-3710. Puede visitarles en www.arepasoundtrack.com para que pueda enterarse en qué ubicación, las fechas y los horarios de dónde se van a encontrar y puedan estar ahí. Muchísimas gracias a Marta Cameron. Gracias. Gracias. And can't wait to see what Arepas Soundtrack does here in the Valley. So, much success. Gracias. Thank you so much for having us on. And I want to thank the Arizona Hispanic Chamber of Commerce for all their support. and they've been a great support in our business and our growth. So, thank you very much. No, gracias a usted. And I want to thank you so much. Gracias a la Cámara de Comercio Hispana por el apoyo que han dado hasta el nuevo negocio aquí en el Valle. Y por supuesto, mi gente, recordarles, usted también puede usted unirse a la Cámara de Comercio Hispana y recibir todos, todos estos recursos que ofrecen para usted como pequeño empresario. Bueno, aquí vamos a mandar saluditos rapidito para Linda Calderón que ya está con nosotros. Tenemos a Teresa López Silva que nos dice, muy buenos días, Mari, invitados. Les deseo un excelente inicio de semana. Saludos. Gracias por compartir el link también. Rombra desde Caborca, Sonora, uniéndose a nuestra conversación también. Luis Moreno, otro paisano también en sintonía. Tenemos a Vicky Omar Ramírez. Muy buenos días. Gracias por unirse a nuestra conversación. Y por supuesto, por unirse a este periodismo con propósito. Recuerde que estamos el día de hoy en vivo y a todo color a través de Facebook, de Twitter. Mi gente de Instagram, saludos especiales. También estamos en la 1190 en nuestra casa, ya casi por seis años. Y por supuesto, YouTube. Vamos a una pausa, mi gente. Regresamos en breve. Esto es periodismo con propósito. Cameron and Martha, thank you so much for joining us. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Yorleni Garros, especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Sonora Cuest le ofrece exámenes para la diabetes, corazón, tiroides, salud del hombre o la mujer. Todo al alcance de su mano y su bolsillo, sin importar si tiene o no seguro médico. Todo en un mismo lugar y con la atención amable que usted se merece. Conozca sus niveles de colesterol o glucosa. Exámenes de laboratorio sin la orden de un médico. Haga su cita al 1-855-367-2778. 1-855-367-2778. Sonora Cuest. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirabago.mymonat.com Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos. Desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 6575-602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239. Y ponte linda con linda. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos mi idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Ser parte del sueño americano. El cielo es el marco. El marco 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 es el marco. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestro periodismo con propósito con Mari Rábago, que lo hacemos con tanto cariño especialmente para usted. Sandy, que anda en Cancún, saludos especiales a Sandy y toda la familia. Tenemos también a María, a Linda, tenemos a Blanca Armenta, muy buenos días, bendiciones. Luis también con nosotros, Teresa, gracias por unirse a nuestra conversación. Y ahora sí, pare bien la orejita, mi gente, porque vamos a hablar de belleza. Sobre todo aquella gente que ya está con una patita en el avión, en el automóvil o bien hasta en el camión, porque se van a ir de vacaciones, de Spring Break. Bueno, tenemos a Yorleni Garro de Ridgeline Skinny Body hoy hablándonos de un método novedoso para quitarnos mínimo 10 años de encima. ¿Cómo está, Yorleni? Buenos días. Buenos días, Mari. Gracias de nuevo por recibirme aquí en tu casa una vez más. Un placer tenerla con nosotros, Yorleni, y a ver qué nos tenía con el Jesús en la boca, con esas videos y esas fotografías a través de los medios sociales. Platíquenos un poquito porque sé que es precisamente el tratamiento del cual nos viene a hablar el día de hoy. Así es, Mari. Bueno, en verdad quise hacerlo así bien público conmigo misma, no utilizando una modelo, sino ser yo esa modelo para que todos ustedes puedan conocer más información sobre este procedimiento, que sí, las fotografías y los videos asustaron a muchas, pero en verdad de lo que se trata esto es de profesionalmente y con responsabilidad poder traer información adecuada para que la gente no esté comprándose productos online que a veces prometen ciento y un milagro. Y en verdad no existen los milagros en lo que es el cuidado o el cambio de la piel o del cuerpo, pero sí existen. Es la consistencia. Exacto. Eso lo ha aprendido de usted, de jalón de orejas. La consistencia es súper, súper importante, pero además de eso, asistir con un profesional que pueda analizar tu piel y poderte decir si eres una candidata para un procedimiento agresivo como este. Y es una renovación de la piel, es el título, y estamos viendo precisamente en este momento las imágenes de sus diferentes fotografías que fue el proceso de ahora sí que descarapelarse la piel, o platíqueme un poquito cómo funciona. Es un químico piel, en pocas palabras, se elimina la capa... Es una exfoliación... ¿Exfoliación? Exfoliación química es de lo que se trata para eliminar todo lo que son capas de piel muerta a través del producto, que lo que va a hacer es empezar a renovar tu piel, trayendo nuevas células hacia la superficie. Pero sí, claro está, es un procedimiento que es de cuidado, que hay que estar un poquito afuera del contacto con el sol, por esa razón es que lo hacemos en toda esta temporada cuando todo el sol no está tan fuerte. Y bueno, lo que están viendo en cámaras es mi procedimiento, que yo me di a la tarea de realizarlo en mí y en vivo para que a todos ustedes se les quitaran ese miedito de... Yo estoy así como que me tomó tres años hacerme el facial plasma, yo no sé a este, ¿cuándo me animo? Bueno, Marín, la información que yo les traigo es en verdad para que ustedes conozcan por qué este químico es diferente de todos los demás. Fui a un entrenamiento que me dejó de verdad con la boca abierta... Fascinada. Fascinada por los grandes beneficios que tiene hacerse una exfoliación tan profunda donde estamos eliminando capas y capas de piel muerta que se desprenden durante la noche. Perdemos alrededor de 24 capas de piel durante la noche cuando la piel está oxigenando, se está botando todo lo que no sirve. Hoy día sabemos que en el ambiente hay muchísimas impurezas que vienen del ambiente en sí, pero de los maquillajes, de las luces, las luces que utilizan, por ejemplo, los teléfonos y todo lo que son los aparatos inteligentes, parece que no sabemos, pero dañan la piel también. ¡Wow! Todo eso se desprende como impureza. Todos los selfies hay que tener cuidado, entonces. Hay que tener mucho cuidado. No tanto, bueno, por la luz que irradian, pero también cuando tenemos el teléfono aquí pegadito de la piel, cuando estamos hablando, todo eso daña los tejidos de la piel y de ahí que se empieza a dejar de producir colágeno muchas veces, mucho antes de lo que debería. Durante la noche desprendemos todas esas impurezas, el cuerpo solito hace esa desintoxicación, por eso es tan importante limpiarse su piel, quitar todo, todo el maquillaje. No dormirse con maquillaje. No dormirse con maquillaje. No dormirse con maquillaje. Aunque lleguemos muy tarde, hay que quitarse el maquillaje y hay que utilizar un producto que limpie tu piel profundamente, porque en la noche es cuando el poro se abre, bota todas impurezas. Cambiar las sábanas, por ejemplo, las sábanas y las fundas de su almohada todos los días, si es posible o de día de por medio, es bien importante para mantener una piel sana. Pero entonces, además de eso, cada cierto tiempo necesitamos ayudarle un poco más al proceso de esa eliminación y por eso existe este tratamiento en sí. Y es tan, tan seguro que quita todo lo que se desprendió, todo lo que el cuerpo, la piel va botando durante la noche sin interferir con el proceso celular interno de la piel. Esta persona que creó este químico, pues es una especialista en estética por muchísimos años y ella creó su propia línea de químico que se llama Elaine Brennan Skin Renewal System. Es un tratamiento profesional, solamente un profesional se los debe realizar porque deben de venir dos veces seguidas, dos días seguidos para aplicar el químico por dos horas y media. No te puedes mover de una camilla. No puedes hablar. Me van a tener que amarrar para eso, eso sí, dos horas y media. Dos horas y media sin hablar, con los ojos cerraditos, muchas aprovechamos para descansar y relajarnos, pero a los siete días ahora sí necesitamos desprender toda esa piel que ya no necesitamos, que ya no sirve. Cada vez que voy a Regional Line Skin En Barrio, que les recuerdo, está en la Camelback y 96 Avenida y usted puede ir a empezar a hacer su cita y aprovechar de las especiales que nos trae Jorlene el día de hoy llamando al 623-872-2600, 623-872-2600. Yo les digo a Jorlene y a todo su equipo increíble, un saludo muy especial para Dinor y también para Michelle que me atienden como usted no se imagina, María que nos atiende muy amablemente al entrar, Laura Ema que también de repente me chupa sangre de todo por ahí, ¿verdad? Todo el equipo de Regional Line Skin En Barrio, que es el único ratito que estoy tranquila cuando estoy ahí con ustedes. Casi te quitamos hasta el teléfono. Sí, literalmente, me relajo. Entonces también hay que chipiliarse, como les digo constantemente, hay que buscar la manera de sentirnos y vernos mejor y definitivamente ir con los profesionales. Quiero saludar muy especialmente en este momento a Jorlene, a Jolis, a César Nava, a Erika, a Luis Alberto, a Agustín Lozano, a Joaquín Escoto, también tenemos a Daniela, a Ufemio que está con nosotros, a Adri Carmen Uribe y a Daniela Tapia. Y a todos ellos en Instagram, saludos especiales a nuestra gente de Instagram. Gracias por seguirse comunicando, conectando con nosotros. Y les recuerdo también que el número a llamar de Regional Line Skin En Barrio es el 623-872-2600. Viene la temporada, Jorlene, donde empezamos, pues ahora sí que a salir a la playa, la ropa es mucho más ligera y sobre todo donde tenemos que tener más cuidado con nuestra piel. ¿Cuáles son algunos de los tratamientos, además de este quimicopio que usted está recomendando, que serían aquellos así que de cabecera como el médico lo receta, deberíamos de tomar? Bueno, primero que todo, como ya hablamos, eliminar el maquillaje y limpiarse la piel todos los días en casa. Muy importante. La otra cosa es que se puedan venir a realizar por lo menos una vez al mes o cada seis semanas, perdón, un procedimiento que es obviamente muchísimo menos invasivo que un químico, pero es de limpieza e hidratación. La hidratación es bien, bien importante en la temporada del verano. Pero la cosa indispensable o más importante durante este periodo del verano que queremos andar disfrutando con la familia en el sol es el uso del protector solar. Eso no puede faltar y definitivamente tenemos que, aunque no quisiéramos tener manchas en la piel, sí es importante que ustedes sepan, Mari, todos debemos de usar ese protector solar cada dos horas, cada tres horas, si andamos en la playa, si estamos en el sol, es lo vital para proteger la piel. Muy importante, mi gente. Son recomendaciones que en realidad van a ser la gran diferencia y a largo plazo. Ahora, que algo que he aprendido de usted, lo decía al principio, es la consistencia de cómo nos realicemos estos tratamientos, del cuidado que tengamos para la piel, es lo que va a ser la gran diferencia. Tenemos a María de Jesús Leiva, dice, muy buenos días, link compartido. María, saludos, Yorleni, le dice, también tengo a Marilu, nuestra asistente virtual. Muy buenos días y bienvenida, Marilu, también gracias por estar con nosotros. Valentín Soto, muy buenos días y buena información, nos dice, y estos tratamientos, cabe mencionar que también son para los caballeros. A nosotros nos gusta que los señores también se cuiden, Yorleni, ¿correcto? Así es, Mari, bueno, estamos a punto de lanzar, precisamente ahora que lo mencionas, una campaña que es para llamar la atención de los caballeros, porque últimamente nos hemos dedicado como que mucho a todas ustedes, las mujeres, y los caballeros también pueden realizarse cualquiera de los tratamientos, nada más que lógicamente sí tenemos que andarles recordando mal a las esposas, a las novias. Ay, señoras, qué trabajo tan duro tienen. De que deben de venir a hacerse su tratamiento, sobre todo los hombres que trabajan bajo el sol todo el día, su piel está recibiendo todo lo que el sol daña, todos los daños del sol lo están recibiendo sin protección en su piel, entonces también hay tratamientos que tenemos disponibles para ellos. Este fin de semana fui a hacerme mis uñas, mi manita de gato, y me encantó ver a un señor ya mayor con su esposa haciéndose pericure. Es que también nos gusta que se cuiden, ¿correcto? No que, ay, se imagina que las noches las sábanas o un ruidajo ahí con, no, 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 parece en Lima. A ver, Javier, ahí se hace ese pericure y maricure, por favor, hay que cuidarse, y eso también no quita lo embrió. Tenemos también a Edith Salazar, buenos días, Mari, qué bonita, como siempre dice, wow, estuve viendo su proceso de peeling de Yorleni, y le quedó hermosa la piel, felicidades. Bueno, qué bueno que alguien que ya le haya seguido durante todo el proceso, y también me encanta que lo haya hecho usted, Yorleni, para que sepa que nuestra gente, usted, al igual que yo, no lo recomienda nada que no pone a prueba. Así es, eso siempre es bien importante para mí, yo conocer y para mi equipo que todas conozcamos qué se siente, qué va a pasar, por qué la gente a veces dice, si me pregunta si va a doler, si va a arder, nosotros debemos de saber. Y pues, claro, son los beneficios que recibimos en nuestra piel también, para que todos ustedes puedan ver cómo va a quedar la piel después de un proceso. Y fue mi compromiso, ahora sí que me voy a quedar toda la semana encerradita mientras que pasa este proceso. Yo lo pude hacer, Mari, pero las personas que trabajan y que se tienen que ir, también existen formas. Yo siempre digo, hay una y mil maneras que se puede hacer. Para todo el maña, mi gente. Entonces, tenemos muchas personas que se cubren toda su cara con una mascada y se ponen sus sombreros, su gorrita y sus gafas y así se van a trabajar. Oye, muy incógnitas. Eso también suena bien, porque no hay que cambiar tantito la cosa. Rapidito, Jorleni, el especial para la gente que llame preguntando sobre este tratamiento y cuál otro tratamiento es tan especial. A mí me toca este miércoles de nuevo y voy a estar con el equipo de Ridgeline Skin & Body. Voy por un zarpazo de tigre. Qué bueno que ya tienes tu cita, Mari. Y bueno, el especial ya casi se nos acerca el verano. Entonces, tenemos los últimos momentos o las últimas semanas para este químico de renovación celular. Usted va a recibir un 10% descuento. Por favor, tiene que mencionar que lo escuchó aquí en tu programa con Mari Rávago para recibir consulta totalmente gratis, pero además un 10% descuento en el tratamiento de renovación de la piel antes del verano. Rapidito, nos dice Graciela Gutiérrez, ¿cada cuándo se puede hacer el tratamiento? Yo me lo hice hace dos años aquí en Denver. Cada seis meses. Es un proceso bien seguro para realizarlo dos veces en el año. Perfecto, ahí tiene. Gracias por hacer la pregunta. Graciela, tengo a Shirley Cavaco. Roberto Bejarano desde Hermosillo, Sonora. Tengo a Lulema también. Jorleni, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Gracias. Mucho éxito y le quedó fascinante su piel. Increíble. Parece quinceñera. Así que mi gente ya sabe qué tiene que hacer usted. Seis veintitrés ocho siete dos veintiséis cero cero. Rijuline, Skin in Valley. Hasta la próxima, Jorleni. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa y regresamos con una de las candidatos, porque recuerde que mañana hay elección aquí en la ciudad de Phoenix y vamos a decidir, vamos todos los que residimos en esta área, quién será nuestro alcalde o alcaldesa. La decisión está en sus manos. Vamos a conocer un poquito de la plataforma y también el invitarle a usted a que salga a votar, a que haga escuchar su voz. Ya volvemos. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty, nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Sonora Quest le ofrece exámenes para la diabetes, corazón, tiroides, salud del hombre o la mujer, todo al alcance de su mano y su bolsillo, sin importar si tiene o no seguro médico. Todo en un mismo lugar y con la atención amable que usted se merece. Conozca sus niveles de colesterol o glucosa, exámenes de laboratorio sin la orden de un médico. Haga su cita al 1-855-367-2778. 1-855-367-2778. Sonora Quest. Gracias por continuar con nosotros, mi gente. Y no se olvide de llamar a Reguline Skin & Body al 623-872-2600. Diga que lo escuchó aquí con Mari Rábago para que le den la consulta gratis y el especial en este nuevo tratamiento de Químico Peel para que usted pueda iniciar esta temporada de verano con mínimo, mi gente, mínimo 10 años de encima de su piel. Así que ya lo sabe, a consentirse, a estipiliarse con Reguline Skin & Body. Y bueno, en lo prometido es deuda, le vamos a dar la bienvenida el día de hoy a Kay Gallego. Ella es candidata a alcaldesa de la ciudad de Phoenix. Kay, thank you for joining us today. Gracias. How you're feeling? Estoy feliz, pero nerviosa. Nerviosa. Mañana es el gran día. Sí. Y vamos a hacer historia. Van a hacer historia porque se puede convertir con su voto, Kate, en la primera alcaldesa de la ciudad. You would become the first woman to take this position. El segundo. El segundo. El primero de este siglo. De este siglo. That's what I meant. You're right. Thank you for correcting me. Y la única mujer en las 10 ciudades más grandes. La única mujer. Eso me dice a mí, Kate, que tenemos mucho que hacer. If you will become the only woman to occupy this city mayor position in the 10 most important or bigger cities in the country, that means that there's a lot to be done still when it comes to women in this type of positions, correcto? Yes. And I hope to fight for our youngest residents. I'm a mom of a two-year-old. You're in a great time. Enjoy them. It is wonderful, but he, it's hard. And I, you know, it's expensive for little kids. And so many of our youngest don't get to go to any kind of preschool or school and they don't, aren't ready for kindergarten. I want to change that. Dice que ella, entre los múltiples planes que trae de cambiar, de llegar a esta posición a través de su apoyo, su voto, mañana es el día de la acción especial donde se va a decidir quién es de los dos candidatos, siendo Kate Gallego uno de ellos, podría ocupar el puesto de alcaldesa o alcalde de la ciudad de Phoenix. Entre esos cambios, ella quiere dar algunos programas más para las madres como ella, que tienen hijos tan menores de dos años, donde todavía no están listos para el kinder. Y es muy costoso el cuidado para los menores. Ella también es una mujer profesional, obviamente, dentro de la política buscando esta posición. Y ella trae la idea de hacer muchos cambios porque ella está experimentando. Now, why should people out there vote for Kate Gallego? Why are you the best option for this position? ¿Por qué deberían de votar los votantes del área de Phoenix por Kate Gallego? ¿Por qué es la mejor opción? We have won a really positive campaign based on ideas, whether it be fighting for our youngest residents or just making traffic better, fighting for everyone in the community, para toda la comunidad. Y tengo el apoyo de Dolores Huerta, Daniel Ortega, Charlene Fernández, Mary Rose Wilcox, Martín Quezada, los líderes de nuestra comunidad. Dice que una de las razones por las cuales usted debería de considerar el votar por ella es que han corrido una campaña muy positiva, con nada de negatividad, y enfocándose en cómo hacer mejor la calidad de vida de los residentes de Phoenix, enfocándose en recursos para los residentes más jóvenes, y cómo hacer mejor las situaciones de tráfico. Y además, ella también cuenta con el apoyo de los líderes o de la gran mayoría de los líderes de la comunidad latina porque confían en que ella va a estar representando bien a nuestra comunidad. ¿Qué tan difícil es para una madre de familia como tú, de un niño de dos años, estar dentro de la política? Hay muchas madres de familia que están trabajando, muchas madres solteras allá afuera también. ¿Cómo te identificas tú con ellas? ¿Cómo te identificas con esas mujeres de las mujeres o esas mujeres trabajadoras que tienen que salir de su casa para apoyar a sus hijos? Bueno, me siento tan suerte de estar trabajando hoy. Creo que hace 20 años, a veces la gente no hubiera querido una mamá con un niño joven como mayor, y ahora se siente que la gente realmente quiere a los oficiales que tienen los mismos desafíos que las personas en la comunidad hacen y que entienden que es difícil. Justo estar listo en la mañana a veces puede ser difícil. Dice que ella se siente muy satisfecha y muy bendecida de estar corriendo por esta posición hoy. 20 años atrás, quizá la gente no hubiera querido a una mamá de un niño tan pequeño, mamá soltera, estar ella enfocándose en buscar una posición de este tipo para liderar una de las ciudades más grandes y de mayor crecimiento en la nación. Hoy en día la gente se puede identificar que ella tiene las mismas batallas todos los días, incluso simplemente el salir de casa en la mañana con el bebé ya es una batalla, ¿verdad? Entonces algo que se caracteriza en la campaña de Kay Gallego nos dice ella que ha sido luchar por las personas que requieren de esa lucha, de esa representación. Con una ciudad en la que la densidad de latinos continúa creciendo y creciendo y necesitamos más representación, ¿por qué le dirías a esos votos latinos? ¿Por qué te apoyarías? ¿Por qué en una ciudad donde hay tanto crecimiento latino y se requiere de mayor representación para nuestra comunidad, por qué deberían de votar por ti? I really have fought for everyone in our community. A lot of the billionaires out there are not with me, some very powerful folks, but I would rather spend money making everyday people's lives better than, for example, giving $150 million to the Phoenix Suns for a nicer building. I fight for everyone in our community, whether it's the mom who needs help getting a good education for her child or for the businesswoman, the entrepreneur who's trying to make a go in Phoenix. Dice que ella no cuenta con el apoyo de los grandes millonarios del área, pero ella, el propósito de ella es pelear por aquellas personas como usted y como yo promedio aquí en nuestra comunidad que requieren de esa representación y ella preferiría enviar esos fondos de la ciudad a la gente trabajadora, a las familias trabajadoras que a situaciones como $150 millones de dólares para mejorar la arena de los soles de Phoenix, situaciones donde hay muchísimo dinero y donde no se requiere de tanta representación como dentro de nuestra comunidad. Tengo preguntas para ti. Dice, pregunto, Mari, ¿por qué mi organización está apoyando a estos jóvenes de alto riesgo que no tienen apoyo terminando en las calles, aprendiendo cosas no productivas? A ver, dice, me encanta Kate, siempre pensando en el bienestar de nuestros niños. La conocí cuando estaba embarazada, nos apoyó con el programa de Head Start. Ella es la mejor porque nos apoya con la educación temprana de nuestros hogares, nos dice Linda Calderón. Tenemos a Marilu, dice, parece que ahora la comunidad quiere representantes que tienen los mismos retos que los demás. Kate Gallegos, dice también. Tengo a Brenda Piña con nosotros, Gloria Molina también uniéndose a nuestra conversación, Enrique Mañón también con nosotros el día de hoy. Y Marilu, quien está a través de los medios sociales, pues traduciendo nuestra conversación, muchísimas gracias. ¿Cuál sería la primera cosa que cambiaría una vez que llegas a esta posición en la ciudad de Phoenix? ¿Cuál sería la primera cosa que cambies una vez que llegues a esta posición dentro de la ciudad de Phoenix? Oh, hay tantas cosas de luchar a los hombres. La primera. ¿Cuál sería la primera que dices, esto tiene que ser hecho ayer? Yo creo que luchar a nuestros vecinos más jóvenes es tan importante para mí. I mean, everything from homelessness to traffic to safety, but I think a community's values is what we do for the babies. Every day. Dice que, le pregunto yo que sí que va a ser lo primero que cambie de llegar a esta posición o cuando llegue a esta posición en la ciudad de Phoenix. Dice que ella, cambios para ayudar a nuestros residentes más pequeños de la ciudad, a los niños, programas de atención para ellos. Dice que hay muchísimo por hacer, desde los indigentes, las necesidades que tienen, la gente trabajadora. Más sin embargo, creo que los valores de la comunidad, dice ella, están en general en nuestros menores de edad. What do you suggest people do tomorrow, then, on this election? Mañana es el día de la elección especial. ¿Qué les pides a la gente que haga? Quiero contar con su voto. Y hoy y mañana los centros de votación están abiertos. Entonces, hoy ya pueden empezar a llevar. Si no mandó su boleta temprana, hoy puede estar disponible para que usted la lleve, la llene. Está muy sencillo. Y con este cambio también, bien, usted mencionó latina entrepreneurs, que sabemos que los números showen. No podemos dejarlo. No podemos dejarlo. No podemos dejarlo. No podemos dejarlo. Dice que una de las secciones que a ella le importa mucho, al hacer crecer y darles mejor apoyo, es las latinas empresarias. Si quiere ella hacerlo más fácil, que se haga negocio con la ciudad. También que la ciudad ofrezca los recursos, los entrenamientos disponibles para aquellas mujeres emprendedoras que quieran exportar su servicio, su producto, hacer negocio con México, otros países. El darle esos recursos que en realidad van a hacer crecer los negocios porque son las personas que están creando trabajos para personas y residentes aquí mismo en nuestra comunidad. ¿Cuál ha sido el reto más grande como mujer? As a woman, as a mom, what's been the biggest challenge for you during this campaign season? Well, it was nervous at the beginning about how to talk about being a mom. Should I mention it or should I not talk about it? And eventually we just decided I would put my son in my TV commercial and it's who I am. Dice que al principio, uno de los retos grandes fue él no sabía si debería de hablar a ella de sus retos de ser mamá, de poner a su hijo dentro de los diferentes promocionales que se lanzaron en su campaña y decidieron ese equipo de trabajo y ella, el hablar de quién era ella en realidad. Y ella es una mamá y esa es su prioridad y es precisamente en lo que está. ¿Por qué crees que las oportunidades para las mujeres finalmente llegan a una realidad hoy en día cuando se trata de la política o el negocio? ¿Qué se está haciendo diferente? ¿Qué crees que estamos haciendo diferente como comunidad para realmente dar un golpe a personas como tú? ¿Qué estamos haciendo diferente en la comunidad para darle oportunidades a madres como ella de que ocupen estos puestos? Dice que una de las razones que ahora se están abriendo más puertas para mujeres dentro de la política es que han ido otras mujeres delante de ella y han abierto estos caminos, pero también es que había una idea errónea anteriormente de poner en un pedestal a los oficiales electos y ahora se dan cuenta que tienen que elegirse a personas tal cual usted y como yo que tenemos los mismos retos. Gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias, K. Gallego. Recuerde la elección. Hoy y mañana usted tiene la oportunidad de hacer historia dentro de la ciudad de Phoenix. Su voto es su voz y usted elige. Vamos a una pausa y regresamos con muchísima más información aquí en Con Marí Rábago. Gracias. 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 Contacta American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestanista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Sonora Quest le ofrece exámenes para la diabetes, corazón, tiroides, salud del hombre o la mujer. Todo al alcance de su mano y su bolsillo, sin importar si tiene o no seguro médico. Todo en un mismo lugar y con la atención amable que usted se merece. Conozca sus niveles de colesterol o glucosa. Exámenes de laboratorio sin la orden de un médico. Haga su cita al 1-855-367-2778. 1-855-367-2778. Sonora Quest. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, mañana 12 de marzo es día de elección especial aquí en la ciudad de Phoenix para el distrito 8. Y por supuesto, también se decide quién de los dos candidatos ocupará el puesto de alcalde o alcaldesa de la ciudad de Phoenix. Usted decide, mi gente. Lo importante es que salga a votar, que no se quede callado y por supuesto que participe en esta elección. Ahí tiene usted la información. Y bueno, también recordándole que otra de las prioridades que debemos de tener, aparte de participar cívicamente, es cuidar nuestra salud. El no tener seguro médico, el no querer pagar una consulta de doctor, porque se siente bien, pero le gustaría ver qué tal, cómo anda toda la situación de su salud. No es pretexto porque nuestros amigos de Sonora... Yo me revisé lo que es el colesterol, porque esos camarones, Dios mío, van a ser mi acabose. También me revisé el azúcar, mi gente, porque es importante el saber que esa situación, sobre todo en esta comunidad, es muy común la diabetes. Y por supuesto, también mi corazoncito, todo con un examen de sangre sencillito, mi gente. Lo mismo le voy a invitar a usted que lo haga. Llame directamente a Sonora Cuest, haga su cita, puede hacerlo. Si es muy cibernética, a través de www.sonoracuest.com, diagonal, marirávago. Y ahí puede hacer su orden totalmente en español, mi gente, muy fácil. Son más de 70 ubicaciones, muchas de ellas cercanas a su domicilio. Y el número para llamar es 1-855-367-2778. 1-855-367-2778. El número para que se comunique, ahí tiene, altamente recomendado, Sonora Cuest, está aquí para atenderle como usted se merece. Le damos la bienvenida en este momento a dos pacientes invitadas que tenemos, llegaron desde muy temprano. Gracias, chicas, por aguantarnos el día de hoy. Liz Miranda, que viene presentando, representando hoy a la Fundación César Chávez. Gracias por estar con nosotros, es coordinadora de servicios. Y Teresa Sosa regresó, le gustó y no le dolió, dice ella. Ella es educadora de salud dentro de nuestra comunidad, entre las promotoras. Y es que, bueno, tienes tantos títulos, que qué bárbaro, qué emoción todo lo que hace, ¿no? Qué rico, Teresa. Y nos vienen a hablar de servicios para nuestros viejos. A ver, Liz, platícanos un poquito qué es lo que tú haces. Bueno, primeramente yo quisiera presentar a la Fundación César Chávez fue un líder campesino que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas. Y la misión de la Fundación es seguir con el legado de César Chávez a mejorar la vida de los latinos y de las familias trabajadoras. Y para seguir inspirando y transformando comunidades en, pues, la organización es una fundación sin fines de lucro. En el estado de Arizona hay siete propiedades, cuatro de ellas son para personas mayores y las otras tres son para familias. Los requisitos para las personas mayores es que tienen que tener 62 años de edad. Ok. 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 Ok.